Aprovechando que estábamos en Zamora y que no había incluido sus pinchos morunos en los rankings del año pasado, convencí a Ana para que me acompañase a los bares más típicos de la ciudad. Empezamos el recorrido por el más conocido, el Bar Lobo. Un pequeño local alargado que hace esquina. Entrando a la izquierda es todo barra. Enfrente taburetes y mesas bajas. Siempre con buen ambiente. En cuanto entras te saludan. Si pides moruno gritan uno que sí o uno que no en función de si lo has pedido picante o no. El pincho moruno es bastante largo con trozos regulares de carne de cerdo, muy sabroso. Mejor el picante. Dos pinchos servidos con pan y dos cortos de cerveza fueron 3,60. Justo enfrente está el abuelo, también un local pequeño. Este con mesas altas y taburetes. Te reciben con amabilidad y energía. Pedimos, como en todos los bares, lo mismo. Los trozos de carne algo irregulares, tiernos, con un punto de ajo fuerte, muy rico. Mejor el que no. Muy bien de precio, aunque no hay grandes diferencias. También con el pan fueron 3,20. En la calle paralela hay otro lobo. Este fundado en 1957. De hecho, la zona se conoce como Los Lobos. Otro local pequeño con un banco alargado fuera. Dentro, a mano derecha, está la típica barra metálica. Repetimos una vez más. Los pinchos son algo más cortos. Los trozos, los más irregulares. Con los bordes bien tostados. Con algo más de mordida. El picante bastante suave. Los dos cortos de cerveza, los pinchos y el pan fueron 3,40. Acabamos la ruta en la casa de los pinchos, en la calle perpendicular. Están todos a metros de distancia. Este muy cerca de otro clásico, Las Bravas, conocido por sus mejillones y sus bravas con la misma salsa. La casa de los pinchos es un local algo más grande. En la entrada tiene la típica barrica que sirve de mesa. Se accede subiendo unas escaleras. Tiene una barra larga en forma de L y algunas mesas. Tiene mucha oferta, una carta larga, pero como se trataba de probar los morunos, pedimos lo mismo. El pinche es algo más corto, trozos grandes e irregulares, bien pasado, servido con abundante pan. El picante, poco picante. En esta ocasión pagamos 3,20. Ya veis, si vais a Zamora y os gustan los pinchos morunos, os podéis entretener mucho en apenas unos metros.